Cámaras de seguridad con infrarrojo captaron estas imágenes a la madrugada del miércoles 26 de junio en la propiedad de la señora María Lucrecia Pañi localizada en el kilómetro 44 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje antes de la doble curva en la comunidad de Leo Capag. Atención, intento de robo en la comunidad de Leo Capag, delincuentes captados por las cámaras de seguridad fue el mensaje textual enviado a este medio. El registro de los videos indican que eran a las 3.50 de la madrugada. El sistema de cámaras de seguridad envió una alerta a los dueños de la propiedad que no se encontraban en el lugar quienes de inmediato empezaron a monitorear y observaron el movimiento inusual en la zona en donde, según dice el comunicado, claramente se ven a personas encapuchadas merodeando la propiedad y posteriormente ingresan en ella. Dice el manifiesto que al darme cuenta les empiezo a seguir con las cámaras pero ellos se percatan y huyen del lugar. Con esto, la persona quiere hacer público el modo de operar de estas personas ya que por la zona es costumbre de perjudicarme. Mencionó además que el martes 21 de mayo las cámaras registraron otro intento de ingreso. Aquella ocasión fue posible observar que llegaron en un vehículo a las 5 horas con 40 minutos. Coincidencialmente por esas fechas se perpetró el robo de ganado a vecinos del sector. Concluye la información proporcionada asegurando que hace un año aproximadamente con la misma forma de operar se robaron unas vacas de esta propiedad. Son muchos los casos que se rumoran de robo de ganado y en diferentes sectores pero lamentablemente pocas son las personas que denuncian ante las autoridades competentes o se hace conocer a la colectividad.